El teléfono, hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo Y sale para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo Y sale para ti a todas horas Muleca llama por él, me repite tu ser Quiero tocarte Relácte en la red, bajate a la pared Voy a volarte Entonces suéltate, lúceme, lúceme Vamos, aprovechate, enciéndete Y ver a ti, cariéntate Voy a volarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama el asterisco Le gusta echarse un poco de pico Me gusta que la coma de un cortico No quiero tu cico Tu número te lo compito Chico, tú la llamas y yo la padeza que es el rico O te lo pido por el mío Me calico Y dile que yo voy a un marito Hace ya tu sueño un peñito Voy a un marito Y hoy en la tecla está tranquilo Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso Para usted hacer una canción como esta Es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene W sobre viñete Con que andé Héctor el Fave Oye bebé Tranquila que no va a haber reguleo Ok Ya anda conmigo Ha Ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.